Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el candidato presidencial por la mesa de la unidad, Enrique Capriles Radonsque, instaló formalmente el comando Venezuela. Lirio Pérez tiene detalles desde el acto en Barquisimeto, Estado Lara. Desde el domo bolivariano de Barquisimeto, Capriles tomó juramento a los líderes que buscaran la victoria el 7 de octubre. Yo he dicho muchas veces que mi partido es Venezuela. A partir del día de hoy, nuestro comando se llamará el Comando Venezuela. La Venezuela tricolor. Dijo que habrá 14.000 comandos en todo el país. Porque tenemos en Venezuela un presidente saliente. A quien yo, a quien yo y a ti se lo digo, a quien yo le deseo larga vida, no he llegado hasta acá, porque el pueblo me lo ha permitido. Nunca he defraudado a nuestro pueblo. Por eso nunca he perdido una elección. Y la elección más importante, no solamente para mí, sino para nuestra Venezuela, es el próximo 7 de octubre. Y también las vamos a ganar. Recordó las prioridades de su eventual mandato. Empleo sin trasfondo político y detener la inseguridad. ¿Qué le pasó a este gobierno? Señoras, señores, todos los días mueren 53 venezolanos. Caen en las calles de Venezuela. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el gobierno? Nada. Los jefes de los 23 comandos venezolanos regionales, el área metropolitana de Caracas y el distrito capital serán los candidatos a gobernadores y alcaldes electos en primarias o por consenso. Desde Barquisimeto, Estadolar, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.